Ya abren la compuerta, si están en carrera, Gone Digital trata de irse afuera, Cowboy Look lo domina cuando se acercan a la primera curva, Cowboy Look dos cuerpos al frente, Gear Falcone y Gone Digital luchan el segundo a unos cinco cuerpos, quedan luchando el cuarto lugar, Warrensburg y Romance Touch. Están ahora a la entrada de la recta lejana, lucha en la delantera, al adentro Gone Digital afuera, Cowboy Look a dos cuerpos y medio en el tercero Gear Falcone, cuatro más atrás, sigue la lucha para el cuarto lugar entre Romance Touch y Warrensburg. Van al poste de los ochocientos metros, Gone Digital a la delantera por un cuerpo, Gear Falcone afuera, pasa al segundo a medio en el tercero, Cowboy Look con Romance Touch en pelea. En los seiscientos metros finales a la delantera, Gear Falcone despega dos cuerpos en los quinientos, Warrensburg al segundo lugar, a medio cuerpo Romance Touch al tercero. Cuando entran en la recta final, Gear Falcone sigue en la delantera y despega tres cuerpos, Warrensburg para el segundo a medio, Romance Touch al tercero. Aquí en los ciento veinticinco finales, Gear Falcone sigue dominando por dos cuerpos, Warrensburg trata de acercarse, pero Gear Falcone se está sosteniendo y ganó por dos y medio segundos, Warrensburg, Romance Touch al tercero, luego con Digital y el último para Cowboy Look. Gracias por ver el video.